Todo ocurrió de pronto. Nadie esperaba la reacción violenta de algunas personas, que llegaron a romper vidrios y a colocar cartulinas, alusivas a críticas contra algunas personas del partido, como de la familia Ortega. Para el diputado del PRD, Armando Acosta, estos hechos causaron indignación, por lo que debe de procederse a su inmediata investigación para deslindar responsabilidades. Pues mira, sin duda es un hecho lamentable que sucedan estas cosas. Afortunadamente no había ninguna persona adentro, nadie salió herido. No queda más que en daños materiales, que eso es lo bueno. Y como lo dijo ya mi presidente, vamos a hacer las denuncias pertinentes para que las autoridades le den seguimiento a este caso. Tal parece, estos hechos ocurrieron durante la madrugada. Sin embargo, esto queda en tela de juicio, que debe de reprobarse por la actuación de quienes externaron su molestia contra el dirigente del partido o bien contra la familia Ortega. Nosotros ahorita tenemos un tiempo de un tiempo acá que el partido está muy estable e internamente no hay pugnas como antes, ya hay una armonía muy buena. Entonces, más bien esto es cuestión de alguien externo, que bueno, después de las investigaciones sabremos por qué. Entonces, esperemos a que esto no le pase a nadie, obviamente no se le desea a nadie tampoco, pero pues que ojalá iremos pronto con los responsables. Es la primera ocasión en que ocurren actos vandálicos contra el Comité Estatal del PRD. Y más aún porque se sospechaba que algunos grupos atentarían contra el Comité. Ahora será la Fiscalía quien se encargue de esclarecer estos hechos y se detenga al o los responsables, evidenciados en el reclamo y la reparación de los daños que solo fueron vidrios rotos. Con imágenes de Jesús Hernández, Planinformativo, Jesús Peralta Medina.